Nosotros estamos tranquilos, se sumó un cuerpo técnico también bueno, con muy buenos conceptos, con muchas ganas de trabajar y es un tipo de cuerpo técnico que viene a trabajar en primera, que le fue bien, y apostó acá gracias a Tegui, y él salió acá y la verdad que es valorable lo que hizo él, porque muy poco de primera por ahí apuestan a venir a dirigir a la C, pero bueno, él salió acá, por algo agarró, se ve que vio el club bien ordenado, con una base que se quedó también importante, y bueno, estamos todos para seguir aprendiendo con este cuerpo técnico ahora. Cada técnico tiene su forma de trabajar, él vino con otra manera de trabajar, que la implementaba en Tigre, en primera edición, es un técnico que conoce mucho, de una escuela de Bielsa, Tata Martino, así que también de esos lados, creo que no sé si estuvo con Bielsa, no sé, algo de esos, pero bueno, la verdad que estamos haciendo todo nosotros, adaptándonos, porque tiene unos conceptos que son muy buenos, y sea quien sea, del más chico al más grande, tenemos que seguir aprendiendo, y eso es bueno, la verdad que vino con una humildad terrible, y es un tipo que te habla, usted por ahí lo van a ver serio, pero la verdad que un tipo, como lo ven, es lo contrario, se puede trabajar con alegría, bueno, obviamente, hasta cierto punto puede trabajar con alegría, jodiendo, pero en cada momento de los laburos intensos ya hay con más siledad, pero está bueno porque vino con una idea totalmente distinta a lo que veníamos haciendo, como te dije, cada técnico tiene su ideología y su trabajo, y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que quiere él. La meta nuestra es, como ahora va a haber dos ascensos, estar siempre en los primeros tres, cuatro, si no te toca terminar primero, pero estar dentro del reducido, para poder pelear mano a mano, pero con la base que quedó hoy, con las incorporaciones, tenemos que mejorar la campaña que hicimos, obviamente que va a ser más complicado el campeonato largo, pero por eso nos estamos poniendo bien físicamente para dar la pelea a todos.